En el tren de la vida Que va para acción Sin comprar boleto En el sello voy El viaje es glorioso Y gozoso voy Porque Cristo es conductor En la estación Tú parado estás Hazle la señal Pronto pasará El viaje es gratuito No hay que pagar Porque ya apagado está Si en el tren de la vida Quieres tú viajar Date prisa amigo Hazle la señal Todavía hay tiempo Porque asientos hay Solo espera tu llamar Los que van del viaje Gozoso se están Solo van pensando En la gran ciudad Habrá calles de oro Y un mar de cristal Do por siempre morará Anticos celestes Se oyen resonar Y por el paraje Jubilosos van Esperan ansiosos La estación final Del palacio celestial Si en el tren de la vida Quieres tú viajar Date prisa amigo Hazle la señal Todavía hay tiempo Porque asientos hay Solo espera tu llamar Amor Música 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 Música